Para el economista Antonio Siriaco, esta medida es la mejor manera de tratar de disminuir el endeudamiento, ya que recomprando deudas que están a punto de vencerse, el gobierno se adelanta a posibles costos más altos de las mismas. Indicó que el Ministerio de Hacienda hace esta recompra, precisamente porque tiene recursos disponibles que habían estado sin uso de los depósitos del gobierno, por lo que considera que es una inversión que en vez de restar, suma a la economía del país, y más aún porque incrementa la tasa de interés hasta 13%. El contexto que se está viviendo es un contexto donde las tasas de interés se han venido incrementando, y esto se refleja precisamente en el costo del endeudamiento en la República Dominicana. Y esta recompra, que la está haciendo a un costo mucho más alto que recompras anteriores, lo que está evidenciando, precisamente es un entorno de altas tasas de interés y previendo situaciones que se puedan generar en el futuro. El también economista Henry Brad, de igual forma apoyó la medida, asegurando que esa es una operación doble, ya que además de ser una recompra de bonos en pesos, es también la primera emisión de bonos en dólares por lo que va de año. Cuando vemos las tasas de interés que hay que pagar, que son más baratas de lo que se hubiese tenido que pagar de no haber tenido la mejora de la nota del país por parte de Standard & Poor's, son tasas de interés que reflejan lo que ha pasado a nivel global. El Ministerio de Hacienda asegura que el bono denominado en pesos agrega liquidez y visibilidad a la moneda dominicana y sus instrumentos en el mercado internacional. Moisés Mejía, EN Televisión. LONTES Miska LONTES Miska LONTES Miskul LONTES Miska